O Gabriela Cachayú, Flavia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, Gabriela, muy bien, acatando todo el tiempo, modificaciones, restricciones y bueno, ¿qué vamos a hablar de restricciones? No termino de escuchar bien. ¿Me estás escuchando? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás, Gabriela? Sí. Perfecto. Sí, ahí mejoró. Muy bien, muy bien. Hablaba que, bueno, en la ciudad de Río Tercero también nos estamos adaptando a ciertas restricciones recién anunciadas por nuestro intendente, la modalidad va siendo similar en algunos aspectos, pero el cimbronazo que ha causado saber que en Villa General Belgrano en este 2020 no habrá Octoberfest, bueno, nos duele muchísimo como cordobeses en la región, en la zona y también como país por el fruto que está teniendo esta pandemia. Gabriela, comentanos al respecto. Sí, la verdad que es muy lamentable todo lo que estamos viviendo, si nos trasladamos a los primeros días de marzo, cuando hasta creíamos que no nos iba a llegar el COVID, a estar pensando ahora en septiembre, haber cancelado todo el calendario de eventos en un pueblo tan chico como Villa General Belgrano, con ya la cancelación de dos eventos y ahora el tercero, que son eventos que son eventos tan importantes para la provincia porque mueven gente de todo el país y bueno, para el october también de países limítrofes y que dan trabajo y desparraman, no solamente para Villa General Belgrano, sino para el valle y para toda la provincia. Realmente es muy triste ver que todos estos eventos no se puedan realizar y que eso nos muestra, porque en realidad uno día a día va viviendo la crisis y va viendo las consecuencias que va dejando, no solamente sanitarias, sino económicas, y esto es como un ícono que nos hace dar cuenta aún más, pero en realidad es como que bueno, que estamos económicamente, toda la zona está muy devastada porque vivimos exclusivamente del turismo y desde el 20 de marzo que tenemos todos los establecimientos totalmente cerrados. La gastronomía trabaja al 50%, pero ese 50% es de espacio, no de capacidad de ocupación de comensales. Entonces realmente apenas se pueden llegar a mantener, tenemos toda una estructura comercial, Villa General Belgrano ha trabajado muchos años, por eso está, bueno, en un lugar de ranking tan elegido a nivel nacional, porque ha trabajado en romper esta estacionalidad, y para romper la estacionalidad hizo falta mucha inversión en infraestructura, en logística, en eventos, y todo eso también hace que la estructura de costos sea más alta que en lugares donde trabajan solamente por temporada. Exacto, exacto. Además, Gabriela, se sabe que, bueno, tradicionalmente, desde el 63, desde 1963, que esta fiesta se viene realizando de manera ininterrumpida, al menos no por una pandemia, es algo que no se nos ocurriría nunca, es una fiesta de tanto peso, de tanta impronta en la cultura alemana, porque es una fiesta que también se realiza en lugares de Alemania, precisamente, y no dura solamente un día. Entonces, cuando se habla de, ¿por qué no la modalidad virtual de poder hacer algunos espectáculos? Bueno, ¿qué características tan centrales tiene la Octoberfest que hace que sea imposible realizar algo de manera virtual? Nosotros lo estuvimos analizando, cuando fue la fiesta de la masa vienesa, bueno, recién nos agarraba la pandemia, entonces, bueno, se realizó un pequeño video, justamente a los 50 años también, de una fiesta, bueno, que es muy importante, pues una fiesta nacional. Después vino la fiesta del chocolate, realizamos una fiesta virtual, pero nos damos cuenta que la virtualidad, en estos casos, no es aplicable. ¿Por qué? Primero nos encontramos con que hay una sociedad que está como saturada también de la virtualidad, porque hoy los chicos toman clases virtuales, los adultos trabajamos en forma virtual, todo pasa por una pantalla, entonces es como que la pantalla no es justamente lo que atrae. Pero por otro lado nos encontramos con la idiosincrasia de nuestra fiesta. Nuestra fiesta, la gente llega y pasan 100.000 personas en el fin de semana largo, pero no vienen a ver un determinado espectáculo. La gente viene por la idiosincrasia de la fiesta, que es brindar con amigos, hacer un post faltando todos juntos, hacer una rueda y escuchar de fondo la música. No digo que no, ¿eh? Pero hay otros folclores. El folclore justamente es de festejar, es que la cerveza sea el medio de la comunicación y el disfrutar juntos, que es lo que no se puede transmitir a cada vez en Zoom. Porque, por ejemplo... Estamos perdiendo sonido, Gabriela. Te hizo. Bien. ¿Hola? Sí, de momentos recién se perdió completamente el sonido. Ah, yo decía que el Cosquín Rock, que es una fiesta que siempre se hace en febrero, bueno, este año cumplía 20 años y se lanzaron a sala virtual. Quizás es la persona que va a ver el Cosquín Rock, va con una grilla de espectáculos y va a ver a las bandas. Entonces, bueno, ver a las bandas, obviamente, que no es lo mismo que verlas a través de una pantalla, pero en definitiva termina viendo a la banda que eligió. Acá no vienen a ver a un espectáculo, vienen a ver todo el folclore que implica la fiesta. Desde un desfile, desde el contacto con lo tradicional, los centros europeos, los bailes, esto de que te decía, de que se reúnen para que la cerveza es el instrumento que une a la familia o al grupo de amigos. El baile que se genera en un pop o el baile que, o decís, y esta gente está bailando y están divirtiéndose todos juntos por ahí a 10 metros del escenario. Exacto. Todo esto es muy difícil transmitirlo a través de una pantalla. Además, Gabriela, la cantidad de proyectos de cerveza artesanal, que son proyectos familiares o empresariales, a veces, que demoran tanto tiempo en encontrar la cepa perfecta, en descubrir algo que sea diferente a otra cerveza, si no está el testeo, el sabor y el poder compartirla, pierde completamente el efecto de su razón de ser. Totalmente. Y acá va la otra parte que, bueno, que me das el lugar para comentarla, que es toda la parte comercial que está alrededor de la fiesta. Villa General Verano ha desarrollado 17 cervecerías artesanales. Exacto. Entonces, con todo este tiempo, la fiesta también es el lugar donde pueden salir a comercializar el producto, terminar de imponer ese producto en el mercado. Es la oportunidad de mostrar tanto esfuerzo de trabajo a través de los años sosteniendo una marca de identidad. Y esto es lo que hace la fiesta en Villa General Verano. Es la identidad de todo un pueblo que trabaja en forma armónica para poder brindarle al turista ese lugar donde están las tradiciones de sabor, de gastronomía, de espectáculo, de cultura, en donde se conjuga todo en un predio y en un mes, porque en realidad no es solamente un fin de semana. Ya de por sí se hacían en dos fines de semana y es como que el octubre se vive durante todo el mes. Exacto. Gabriela, sobran fundamentos y están muy bien expuestos y explicados. Y bueno, queríamos desde Río Tercero sabiendo lo que significa este cimbronazo a nivel regional, provincial y país, pero nosotros nos sentíamos tan identificados con la participación y los contactos aquí en el noticiero que durante tanto tiempo hicimos promocionando la fiesta con ustedes. ¿Cómo no tener este espacio ahora también para poder compartir lo que significa tener que suspenderlo? La verdad que es mucha tristeza, se vive con mucha tristeza y realmente con una mano en el corazón esperamos que esto pueda transitarse de la mejor manera posible, que podamos estar bien para poder recibir a los turistas en el verano y que realmente se corte la agonía que cada uno de los establecimientos, comercios está pasando. Deseamos lo mismo, de todo corazón. Gracias por este tiempo, Gabriela, para conlocar noticias. No, por favor, gracias a ustedes y les mando un saludo a todos los de Río Tercero. Cuídense, así están preparados y las pudiésemos postergar la fiesta para poder venir y si no será el año que viene una nueva edición. Seguramente, gracias Gabriela. No, por favor, a ustedes, buenas tardes.